Este verano los nicaragüenses podrán hablar con sus familiares en Estados Unidos con los paquetigos internacionales y participar en la rifa de tres pases dobles a Montelimar y 100 bonos de supermercado de 500 Córdobas. Participan de esta promoción todos los clientes que reciben en Nicaragua un paquetigo internacional desde 10 dólares y además recibirán TikTok gratis en LTE y música en sus aplicaciones favoritas en la mejor red 4.5 GLTE con la mayor cobertura del país. Aplican a esta promoción los clientes prepago y cuenta controlada que reciban al menos un paquetigo internacional hasta el 30 de abril del 2022. Los paquetigos internacionales que ofrece Tigo Nicaragua a los familiares de Estados Unidos son una manera fácil y segura de estar siempre conectado. Solo deben acercarse a un punto de venta Tigo y enviar el paquetigo al número de Nicaragua y la recarga se recibe inmediatamente. Tigo Nicaragua siempre innovando con las mejores promociones y ofreciendo los mejores beneficios a sus clientes con familiares en el extranjero, para que siempre estén conectados y ganen premios en reconocimiento a su fidelidad.